Buenos días, Cecia Mejía, Alex Cáceres, amigos televidentes de HCH Televisión Digital, a esta hora de la mañana. Mire usted cómo amanece la quinta avenida de Comachagüela, completamente llena de basura. No han pasado aún los recolectores de basura. Mira, que hay una bolsa de regalo, pero está vacía, ¿verdad? Mire, está vacía, o sea, está lleno de basura completamente. Los puestos, como usted puede observar, están desolados. Aquí únicamente, pues, hay vigilantes, pero ya las cuadrillas de la comuna capitalina están haciendo lo suyo, están haciendo la limpieza. Como podemos observar al fondo, Luis, allá podemos ver a una señora que está realizando las cuadrillas. Vamos a ver, Luis, si podemos llegar hasta aquel sector. Podemos moverlas hasta esta zona para que ustedes también puedan ver, porque hay algunos puestos aquí en el mercado que están habilitados, que están trabajando, que van a trabajar aquí, porque el comercio, aunque usted no lo crea, pues no para. Ahora, obviamente, son personas trabajadoras que necesitan tener un ingreso diario, que tienen deudas que pagar y que, por supuesto, tienen que venir a trabajar, aunque muchos, aunque muchos lo deciden, pues, no hacer, ya que hay trasnocho. Y mire, también algo que hay que observar aquí es, a pesar de la hora, hay focos encendidos en todo este mercado. Hay focos encendidos aquí en la zona comercial de Comayagüela, precisamente, bueno, es donde se ubican los vendedores en esta temporada. Pero está lleno, lleno de basura a esta hora de la mañana, como ustedes pueden observar. Ya estamos llegando donde están las cuadrillas de limpieza, porque vienen haciéndolo por zonas, por diferentes sectores, aquí en Comayagüela, para realizar la limpieza respectiva de los mercados aquí. Solo déjeme llegar a este puesto acá, a este puesto que está en este sector, donde sí están trabajando, sí van a abrir, vamos a ver acá. Buenos días, gusta saludarle, caballero. Ustedes van a trabajar, Feliz Navidad, ¿van a trabajar? Sí, vamos a trabajar. ¿Cómo le ha pasado? Cuéntame. No, le ha pasado bien, ¿para qué? Que no la pueda trabajar. Aquí empezamos a trabajar. Así es. Habilitados, vemos que aún no han hecho la limpieza aquí en este sector. No, ahorita no la han hecho todavía. ¿Ustedes están colaborando? Sí, nosotros estamos colaborando. Muchísimas gracias, caballero, muy amable. Bueno, compañeros en estudio, esto es lo que se observa aquí en los mercados capitalinos, ya están las cuadrillas de limpieza haciendo lo suyo, a la expectativa de lo que ocurre también en la ciudad capital. Con cámaras de Luis Zelaya, retorno con ustedes.